a todos. En primer lugar, por supuesto, dar las gracias al Colegio de Licenciados por la invitación para este congreso, en nombre de mis compañeros y míos. Por supuesto, a los organizadores por todas estas jornadas tan intensas que están llevando a cabo para que todo esto salga a la perfección, a mis compañeros ponentes por las extraordinarias e interesantísimas ponencias que están presentando y, por supuesto, a todos los asistentes, aunque sea de forma telemática, de este segundo congreso de arqueología profesional de Sevilla y Huelva. Bueno, pues nosotros hoy presentamos una tumba, una tumba romana, que apareció en Carmona en agosto de 2019. En este caso, frente a las grandes intervenciones que estamos viendo, que están, digamos, exponiendo los compañeros de grandes dimensiones, en nuestro caso es una excavación muy pequeña, muy reducida, solamente abarca lo que es la tumba en sí. Y lo bueno es los extraordinarios resultados y materiales que ha proporcionado la intervención. Se trata de una tumba hipogea, colectiva, de cremación, de las conocidas como mausoleos circulares, de los cuales no tenemos demasiado ejemplos. En Carmona los hay, pero son tumbas poco frecuentes y que tienen el gran interés de que el hallazgo, cuando encontramos la tumba, se encontraba totalmente, no había sido expoliada. Habitualmente, en la mayoría de los casos, cuando encontramos las tumbas asociadas a la necrópolis de Carmo, en la mayoría de los casos estas se encuentran ya expoliadas, en muchos casos ya desde época romana. Sin embargo, en esta ocasión la tumba se encontraba intacta y, además, de gran interés también el hecho de que el cierre debió estar bastante hermético porque ha permitido que se conserven incluso materiales orgánicos que habitualmente no llegan hasta nosotros. Entonces, bueno, es una intervención pequeña, el trabajo de campo duró básicamente dos días, pero los resultados son bastante interesantes. Bueno, en principio, nosotros hoy vamos a hacer una presentación de lo que es la estructura, de lo que son los materiales que aparecieron, algunos avances en la investigación, y todo esto forma parte, o sea, todo el estudio se está llevando a cabo por distintos especialistas con el objeto de que los resultados se publiquen en una monografía específica sobre este hallazgo. En el equipo, bueno, hay distintos especialistas de distintas baterías y cada uno de ellos aportará los resultados que obtengan de sus investigaciones. Hoy tenemos la suerte de que, después de esta presentación, Inmaculada López presentará los resultados del estudio antropológico de esta tumba, unos resultados también bastante interesantes. Bueno, el hallazgo se produjo en la calle Sevilla. La calle Sevilla se encuentra en la zona oeste de Carmona, digamos fuera del conjunto amurallado, en el sector oeste, justo en la zona donde se desarrollaba la necrópolis principal de Carmona en época romana. Hay que decir que los condicionantes topográficos del contorno de Carmona pues no hacían muy factible el hecho de la construcción de necrópolis, de cementerios en otras zonas asociadas a otras puertas de la ciudad y prácticamente en su mayor parte el cementerio se desarrolló hacia el oeste, coincidiendo en gran parte con lo que hoy es el conjunto arqueológico y en otras zonas con áreas urbanas, áreas construidas. En este caso se estaba llevando a cabo una obra de rehabilitación en una vivienda, en el número 53 de la calle Sevilla, y justo en la última fase de la obra, en una zona, un pequeño rincón digamos del patio trasero que quedaba todavía por construir, realizando un rebaje, apareció lo que era la entrada, el pozo de acceso a una tumba. De hecho, en la imagen del escaneo de la estructura puede verse que la cámara realmente se encuentra bajo la vivienda colindante, es decir, en este caso solamente dentro de este inmueble lo que teníamos era la entrada, el pozo de acceso. Una vez que pudimos acceder, bueno, resultó que la cámara se encontraba en bastante buen estado de conservación y como ya he dicho antes, que los objetos se mantenían in situ después de dos mil años y era evidente que no había sufrido la estructura de ningún tipo de espolio. Ante el riesgo, bueno, ante esta situación comunicamos rápidamente a la delegación provincial y a la Consejería de Cultura del hallazgo y actuaron de oficio muy rápidamente y en cuestión al día siguiente ya teníamos la autorización para poder comenzar la intervención de urgencia. La intervención, como ya he dicho, duró prácticamente dos días. Coincidió con el desarrollo de la edición número 13 del curso de arqueología de campo que habitualmente se hace en verano en Carmona entre la Universidad Pablo de la Vida y el Ayuntamiento y fue de gran ayuda la participación de los alumnos durante el hallazgo que se llevaron una gran experiencia y que además quiero agradecer su implicación en los trabajos que como ya puede observarse la foto duraron hasta altas horas de la noche hasta que conseguimos extraer todos los objetos y aunque teníamos vigilancia policial durante la noche en el inmueble pero queríamos extraer lo más rápidamente posible los objetos de la tumba. La tumba corresponde al tipo conocido como mausoleo circular que se caracteriza por la construcción, por la existencia de un monumento funerario generalmente de planta circular construido para señalizar la tumba en superficie. Generalmente estas estructuras no se han conservado porque se han desmontado a lo largo del tiempo y lo que suele mantenerte es simplemente la cimentación en algunos casos la cimentación de sillares en algunos de los casos. A diferencia de las más habituales tumbas de pozo que son relativamente parecidas en este caso, bueno, ahí existen algunas diferencias como en el tamaño de la cámara en este caso ligeramente superior la ausencia de bancos adosados a las paredes de la cámara el hecho de, bueno, el pozo es similar pero entre el pozo y la cámara existe un pasillo que tiene como fin aguantar el peso del monumento funerario que tiene encima. Este plano es por cortesía de nuestro querido amigo y vicepresidente del Colegio Alejandro Jiménez que además quiero aprovechar para felicitarlo nuevamente porque precisamente esta semana se han presentado los resultados de las prospecciones geofísicas que se han realizado en el conjunto arqueológico y que han puesto de manifiesto la existencia de más de 200 tumbas nuevas en el sector en este sector en concreto de huerto casquisto y que hoy podrían, digamos, completar este plano tan que tan generosamente me ha facilitado. Los puntos negros corresponderían a las tumbas de pozo y los puntos azules a los mausoleos circulares que están localizados hasta la fecha. Nos faltaría un mausoleo que nos quede fuera del plano en el paseo del Estatuto es otra construcción similar a esta aunque de mayores dimensiones pero bueno, en este caso lo que puede observarse son tres caminos de época romana tres caminos muy importantes por el norte de la vía Augusta que pasaría junto al anfiteatro por el sur la vía que comunicaría con Ispali que llevaría directamente desde Carmona hasta Ispali y luego una tercera vía que iría paralela a la cornisa de los Alcores. En nuestro caso nuestro mausoleo se localiza justo en este punto muy próximo a varias tumbas que se localizaron a finales del siglo XIX en la zona que se conoce como de la Calderilla. La tumba de la calle Sevilla bueno, como en este tipo de mausoleo digamos, costa podríamos dividirla en tres partes pozo de acceso este pasillo que ya digo serviría para aguantar, para soportar o para que el peso del monumento no cargase directamente sobre el techo de la cámara y luego lo que sería la cámara funeraria tanto el pozo como el pasillo están excavados directamente en la roca mientras que la cámara está construida es decir, previamente se excavó una fosa y luego se levantó la cámara con muros de sillares y dobelas de piedra para la bóveda. El tipo de pozo es el más común para este tipo de estructuras más frecuente en Carmona bueno, para este tipo de estructuras y para otras incluso de carácter hidráulico en los laterales presenta una serie de estribos para facilitar digamos la bajada y la puerta, la entrada tendría forma abovedada justo aquí encima se conserva uno de los sillares que correspondería a la cimentación de ese monumento funerario que hoy se encuentra desaparecido. La estructura se habría conservado bastante, perfectamente sellada hasta su reciente descubrimiento durante las obras. En este caso, este sería el pasillo de acceso ni el pozo ni el pasillo fueron enlucidos fueron las paredes fueron enlucidas incluso se aprecian perfectamente las marcas de las herramientas las marcas dejadas durante la construcción durante la excavación en la roca con respecto a la cámara bueno, tiene 3,29 metros de largo por 1,73 y 2,41 metros hasta la clave hasta la parte más alta de la bóveda está orientada su eje mayor en sentido norte-sur y dispone de una serie de loculi de nichos 4 a cada lado un total de 8 sobre las paredes en otros casos de mausoleos hay un loculi en la pared del fondo también pero en este caso no lo tenía aunque aquí tenemos algunas dudas porque justo esta pared presenta un abombamiento y no descartamos por otras cuestiones que se explicarán más adelante que incluso esto fuera una reparación y pudiéramos tener algún tipo de estructura más tras esa pared aquí en este caso se ve perfectamente en uno de los descontiones digamos del revestimiento la pared de sillares justo detrás de de los muros en los muros el techo fue construido con dobelas de piedra grandes dobelas de piedra alcoholista dispuestas en seco y luego revestido con un mortero de cal de color rojizo realmente el esquema decorativo es geométrico a base de líneas de color ocre y rojizas y forman un motivo reticulado lo que pasa es que la ejecución no parece que fuera demasiado demasiado fina digamos porque vemos que las líneas no se encuentran perfectamente centradas unas con otras incluso vemos como hay zonas donde parece que sobre la pintura fresca se ha pasado la mano se han producido unos como unos borrones de hecho bueno hemos llegado a pensar que quizás el programa decorativo quedó inconcluso no fue realmente finalizado este es bueno uno de los estudios que tenemos ahora mismo empezando digamos el estudio de lo que son las pinturas morales es curioso porque en las paredes el revestimiento era de opus sin ninum no era de mortero como en la bóveda y pasado un tiempo comenzaron a aparecer estos trazos irregulares que más bien parece que son están hechos con los dedos incluso a veces se aprecian como las huellas de la palma de la mano y que no se veían digamos en los primeros momentos de los que estuvimos trabajando en la estructura es algo que ha aparecido con posterioridad en la pared del fondo de la cámara si hay un motivo en forma de aspa un motivo pintado con color rojizo y que actualmente también estamos buscando paralelos a ver si podemos encontrar su averiguar su significado con respecto a la estratigrafía pues bueno fue realmente era realmente sencilla porque prácticamente la única sedimentación que había era la capa de escombros que entró una vez que la cámara durante las obras se seccionó digamos la parte superior del pozo incluso hay un gran sillar que habría caído justo desde arriba y había entrado en la cámara y en la parte interior simplemente algunas capas que se depositaron por filtración del techo y por la caída de los distintos fragmentos de los enlucidos tanto de las paredes como del techo ahora vamos a describir digamos los distintos los distintos materiales encontrados los distintos los distintos materiales asociados a los ajuares y a la ofrenda funeraria empezaremos nosotros numeramos los loculi en sentido de las agujas del reloj o sea este sería el loculi 1 el 2 el 3 el 4 el 5 el 6 el 7 y el 8 y ese es el mismo sentido que vamos a utilizar ahora en la descripción en este caso los loculi 1 y 2 se encontraban vacíos y además por la por el como se habían digamos alimentado las capas de tierra y de lucido que habían caído parece claro que en ningún momento estuvieron ocupados una vez que se quita la se saca la urna en los otros casos queda claramente la impronta digamos sobre 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 la tierra el loculi 3 si contenía una urna de piedra caliza una urna moldurada este tipo de urna bueno ya no son tan frecuentes en Carmona como las de piedra alcoriza pero pero tenemos ya bastantes ejemplos y en este caso un aspecto bastante interesante era el hecho de que había un recipiente de vidrio posiblemente un engüentario que está completamente machacado sobre la tapa de la urna parece machacado intencionalmente y posiblemente dentro de los rituales digamos que se practicaron en la tumba con respecto a los huesos yo bueno no voy a entrar eso entrará luego mi compañera inmaculada lo que sí hablaremos un poco de los objetos que acompañaban a los restos óseos en cada una de las urnas hay que decir que en algunos casos las urnas solamente contenía los restos óseos y en otros casos pues sí había otros objetos asociados en este caso un ungüentario piriforme posiblemente del tipo Ising 8 ahí está ahora mismo en fase de restauración un anillo de hierro que podría tener un detalle que por el aspecto que presenta quizás estuviera no llevara el cadáver durante la cremación luego una serie de objetos de pequeñas esquilas o láminas muy finas que pensamos que corresponden a fragmentos de marfiles que estuvieron durante la cremación y aparecen quemados y deformados es muy interesante que el hecho de que estos marfiles han aparecido solamente asociados a los individuos femeninos en este caso la urna L4 es una urna de piedra alcoriza similar a una tipología bastante más común en Carmona con una tapa moldura y demás pero que presentaba la particularidad como va a ocurrir con las otras dos urnas de este tipo que hay dentro de este mausoleo que tenía una especie de revestimiento de yeso sobre la parte que quedaba digamos vista de la urna hacia el exterior es interesante porque esto no lo habíamos visto antes o no se había conservado antes o no había llegado a nosotros y en este caso además sobre esa base de yeso se había grabado el nombre del difunto en principio pensamos que posiblemente este revestimiento sirviese de soporte para esa para esos epígrafes lo que ocurre que como veremos más adelante en alguna de las urnas incluso el revestimiento lo tiene hacia el interior dentro de la misma de la misma urna el nombre grabado corresponde a ceniquio hay que decir que hay un error en el nombre de la ponencia en el programa no hay un error de transcripción ponía ceniquio y realmente ceniquio es un nombre relativamente frecuente coinciso sobre el soporte de yeso y comparte la raíz con el término senes que significa anciano y que fue muy utilizado en la antigüedad como con nombre justo bajo la pared del fondo encontramos una lucerna de voluta el tipo dresel 9a pero en este caso con su ubicación pensamos que probablemente se trate de un elemento más funcional que ritual simplemente estaba allí simplemente como objeto para alumbrarse es verdad que las lucernas no son muy frecuentes en los rituales funerarios que tenemos documentado en Carmona hay algunos casos pero no es un elemento muy común en lo que es el cementerio de Carmona en el caso de la de la urna L5 tenía también en piedra alcoriza con forma de la capa en forma de cofre y también con el revestimiento de yeso exterior en este caso como vemos el revestimiento también se hizo al interior de la urna lo cual ya digamos despista un poco con el tema de que se trate solamente de un de un soporte digamos para la epigrafía en este caso también conservaba un epígrafe escrito sobre sobre la cal en este caso con pincel y tinta negra corresponde al nombre hispana que es un nombre bastante bastante frecuente digamos en la península de referencia a su a la procedencia de la persona y aunque en casi todos los casos corresponda o sea identificado con esclavos o libertos no tiene por qué por qué serlo en este caso es el único donde debajo de la del loculus existía se habían depositado una serie de recipientes en este caso tres tres recipientes que contendrían ofrendas funerarias digo que es que es solamente en este caso los tres recipientes corresponden a un cuenco de paredes finas de borde ahumado y sin engobe a una jarra típica de ofrenda un tipo de recipiente muy frecuente en carmona siempre en contextos funerarios esto no aparece en contextos en otros contextos como los domésticos curiosamente en otras tumbas más modestas que hemos excavado llegan a aparecer a lo mejor más de diez jarras de este tipo en este caso solamente dentro de este mausoleo solamente estaba hecha además no se observa en la foto que está todavía en proceso de restauración pero aquí tiene sus bandas de color de pintura roja blanca en fin digamos un tipo de recipiente que se ha querido digamos asociar a la tradición a la tradición indígena el tercer recipiente corresponde a un cuenco de vidrio mosaico una pieza bastante llamativa y bastante interesante especialmente por el hecho de ya no solamente por el motivo tan llamativo que tiene sino por la rareza de la pieza lo poco frecuente que es este tipo de piezas de hecho no recuerdo en contextos urbanos que hayamos encontrado seguir a un fragmento de este tipo de recipiente la urna L6 también de piedra alcoholista también con el recubrimiento de yeso pero no conservaba ningún rastro de epigrafía en este caso no es el único que no tenía ningún objeto digamos asociado al enterramiento la urna L7 corresponde a una urna de vidrio una olla globular de vidrio que estaba protegida dentro de una funda de plomo y que cuando en este caso digamos tenía algunas fracturas en lo que es el borde y las asas con lo cual se procedió directamente a su restauración durante la restauración pudimos observar que se conservaban restos de tejido tanto en la panza de la de la de la olla como en el borde de la tapadera te digo es un caso no es nada frecuente que en Carmona se encuentren restos de tejido de época de época romana hay algunos paralelos de hecho especialmente en Italia entre los enterramientos de la edad del hierro incluso algún enterramiento época republicana al siglo II I antes de Cristo hay referencias escritas incluso en la Iriada que hacen referencia a envolver digamos los restos óseos o las urnas dentro de bolsas de tejido como los enterramientos de Héctor o de Patroclo y también hay que destacar que en algunas de las urnas la compañera inmaculada pues asociado adherido a los huesos también ha encontrado restos de tejido que nos podrían estar indicando ya no que como en este caso la urna estaba envuelta en una tela sino que incluso los mismos huesos pudieron los mismos restos óseos pudieron ser envueltos antes de ser guardados en la urna está la urna ya restaurada que claro el criterio ha sido dejarle los restos de tejido adherido no eliminarnos no limpiarlo más todas las muestras que se han tomado y que están actualmente en estudio curiosamente dentro de la tapa del interior de la tapa de esa urna había una bola una esfera de cristal de roca estaba muy bien encajada pensábamos incluso que era el remate del mismo del mismo vidrio una esfera de cristal de roca con una pequeña un engarce de bronce y una pequeña cadenita de plata dentro de la urna también una serie de objetos que se habían colocado se habían dispuesto directamente sobre los restos óseos en este caso son tres piezas circulares parecidas a cuentas que todavía no tenemos claro si pueden ser de resina madera o incluso de ámbar se están analizando actualmente también algunas de las de algunas muestras de estas piezas y se encontraban dentro de lo que parece ser un recipiente una bolsa el fondo de una bolsa de cuero que también se está perdón que también se está analizando actualmente asociado también a estas tres piezas y a la bolsa pues otra gran cantidad de fragmentos de tejido de distinto tipo que en la actualidad también se están se están analizando junto a esta bolsa una pieza un pequeño ungüentario de cristal de roca en forma de ánfora que tenía la particularidad bueno además de la pieza en sí que es estupenda tenía la particularidad de conservar digamos el tapón que parece de materia orgánica y restos de su contenido los residuos digamos que había dejado los ungüentos los aceites o los perfumes que hubiera contenido que también se están estudiando actualmente el tapón ya digo parece que es de materia orgánica tiene una en la parte externa un color rojizo brillante no sabemos si es una especie de lacre o de resina que se llace completamente el envase junto a la urna también en el mismo loculus se encontró un cuenco de vidrio que había contenido también ofrendas funerarias del tipo Isin 1 por último la 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 urna L8 también de plomo contenía otra otra urna de de vidrio en este caso de vamos se había conservado en perfecto estado y de las conocidas como como con asas en M nos llamó mucho la atención que esta que esta una se encontraba completamente llena de líquido de un líquido de color marrón rojizo parece que se puede descartar que se trate de condensación en la tumba no había ningún no hay indicios de filtraciones ni de que se haya inundado en un momento ningún momento entonces bueno en principio barajamos la posibilidad de que se trate de que pudiera incluso tratarse del contenido original de la tumba actualmente está en estudio se han hecho ya algunas pruebas en principio se ha descartado que pueda ser vino que pueda ser aceite posiblemente parece que la base es acuosa y hay ciertos indicios que apuntarían que pueda tener restos o algunos indicios de plantas aromáticas pero bueno todavía los resultados no son concluyentes y habrá que esperar a que se terminen los análisis una vez extraídos líquidos sobre los huesos vimos que bueno también había algunos objetos en primer lugar un objeto redondo que resultó ser un anillo con un entalle en el que se representa un Hannover fronte los dos barbudos digamos con las dos las dos caras mirando cada uno hacia un lado el anillo en principio tenía una pátina de color negro pero cuando se fue limpiando la pátina se caía prácticamente sola pues se vio que era de oro de oro de oro así en el mismo en la misma urna junto con los restos óseos fragmentos de hueso trabajado que parecen corresponder a las patas de un lectus fúnebre es decir del lecho sobre el que se quemó el difunto y que tampoco se había encontrado en ninguna de las otras de las otras jornadas por último con respecto a la cronología bueno en principio algunos de los materiales pues nos están aportando una fecha que va desde época tardo republicana hasta aproximadamente mediados del siglo primero finales los vidrios dan unas cronologías más abiertas pues entre los siglos primero segundo después de cricho pero nosotros hay que tener en cuenta que la tumba estuvo en uso durante un tiempo durante no sabemos exactamente cuánto pero pensamos que se construiría aproximadamente en época de agosto que probablemente se mantuvo en uso hasta mediados del siglo primero pues con esto terminamos esperemos que próximamente tengamos más resultados los resultados más de todos estos análisis que se están realizando y que podamos digamos presentaros los avances de la investigación muchas gracias gracias